Hola a todos, bienvenidos a Pega Papel o Tijeras. Si es la primera vez que estás por aquí, bienvenidos. Yo soy de Elena y pongo un montón de vídeos todas las semanas. Y si ya hace tiempo que pasáis por aquí, volvéis a ver que vuelvo a estar en un sitio diferente. Es el sitio en el que estuve de viaje hace unos días ya y daré unos cuantos vídeos que había muchísimo eco. Disculpadme por eso, he intentado a ver, cambiar la localización y un poquito las cosas a ver si eso mejora ello. A ver, crucemos los dedos y bueno, ya me diréis. En el vídeo de hoy solo quería haceros una pequeña, pequeña actualización de los talleres que voy a hacer en estos próximos días. Porque una vez que lo pongo siempre en el blog, en Facebook, en Instagram y la verdad es que nunca me acuerdo de actualizaros por Youtube. Y hay mucha gente que luego me dice, ay pues yo no me enteré como no lo pusiste por Youtube y tal. Así que este vídeo es para eso. Pues bien, la próxima cita de talleres que hay es en Ciudad Rodrigo, Salamanca, el próximo 20 de mayo. Va a ser una jornada escravera, que van a haber un montón de talleres, no solo el mío. Va a estar Alberto Juárez haciendo un taller, Kim Díaz haciendo taller y yo misma haciendo un taller. Mi taller se llama Wish y es un álbum precioso con una empodernación de tela. Que haremos el lomo con una tela y las tapas con otra tela que queda muy muy bonita, súper delicado. Y en la portada haremos un adorno precioso. Os enseñaré a trabajar con unas pinturas estupendas y un gel especial para obtener un efecto precioso en la portada. Y la siguiente fecha es el 10 de junio en Sevilla. Y este es el último taller de la temporada. Ya no va a haber más hasta después de verano. Así que si estás por Sevilla, venos a ver a este taller. Va a ser una jornada también súper escravera. Por la mañana hay un taller súper completo. Yo voy a hacer un álbum que se llama Love Song y que coge de dos partes. La primera es un mini álbum con una empodernación preciosa hecha con un tercio pelo en el lomo. Y que por dentro tiene una cantidad de solapas y bolsillos increíbles que os voy a enseñar a hacer. Y luego tiene la segunda parte del taller que es una caja con uno de mis materiales favoritos, el polipropileno que la verdad es que os va a encantar en cuanto conozcáis cómo trabajarlo. También os dejo por aquí las fotografías para que lo podáis ver. Y por la tarde vamos a hacer un taller conjunto, Alberto Juárez, que me diría, y yo, en el que vamos a hacer un Creative Factory Live. Ya sabéis que yo estoy haciendo un curso online junto con ellos dos, que se llama Creative Factory y que ponemos una clase semanal poniendo, pues eso, hay proyectos de scrapbooking, hay proyectos de anjournal, de home decor, de mix media, bueno, cada semana es una clase diferente. Y bueno, lo que vamos a hacer es una especie de ese compendio de taller, pero en vivo. Y os vamos a enseñaros a hacer muchísimas técnicas, sobre todo mix media. Eso va a ser por la tarde. Ah, sí, otra cosa que os quería decir es que tanto en el evento de Zeta Rodrigo como en el evento de Sevilla, luego a lo que van los talleres hay cosas extra. O sea, tenemos sorteos, tenemos demostraciones, tenemos retos, tenemos, bueno, un montón de cosas más que, bueno, en la web tenéis más información sobre ello. Bueno, pues estos son los dos últimos talleres de la temporada y por fin me he acordado de comentarlo por aquí por Youtube, porque nunca me acuerdo. Y nada, espero que si estáis en Ciudad Rodrigo o en Sevilla esas fechas nos veamos y os espero aquí en próximos vídeos. Muchas gracias por la visita, como siempre, y divertiros mucho. Gracias. Gracias. Gracias.